Bueno, seguimos caminando por las calles vivas de Oporto, la música, el ambientazo, las terrazas, el buen tiempo y al final de esta calle, que es un poco lo que os proponemos ahora, va a ocurrir una de las cosas probablemente más llamativas o las que traen, aquí como veis, en pleno centro, casas totalmente abandonadas, donde como se puede apreciar hay grafitis bastante ingeniosos. Veis, la temperatura es perfecta y adecuada, es ni mucho frío ni mucho calor que permite pasear tranquilamente, como digo, por una ciudad muy poblada, bueno, muy turística, hay gente prácticamente de todos los sitios del mundo, se escuchan idiomas de los más diversos y más variados, mucho inglés, mucho francés, mucho portugués, mucho español también, y aquí este es el puente, vamos a atravesar, a ver si se puede apreciar bien, tiendas de recuerdos y de souvenirs, y vamos a ir al puente que es el símbolo, uno de los símbolos de Oporto, o de Porto, como se le conoce, por aquí pasa el metro, este puente es exclusivamente por su parte de arriba, para peatones y para el metro, y desde aquí vamos a pasar a Gaia, que Gaia es el pueblo que está enfrente de eso que estáis viendo ahora, el pueblo que está enfrente de Oporto, donde curiosamente los vinos de Oporto no son de Oporto, sino son del pueblo de enfrente y de la ribera del Duero, aquí veis las catenarias del metro, que con bastante precaución tiene que atravesar este puente, porque como vais a poder comprobar, está muy transitado, y vamos a ir hasta allí para ver algo que es digno de ver, que es el atardecer de Oporto, y lo vamos a ver precisamente desde Gaia, que es ese, aquí veis las zonas de abajo, casitas pequeñas, huertas, viviendas unifamiliares, y ahí veis el metro, que como os digo, cruza este puente, que una vez que le ha pasado el puente, se vuelve a llenar de gente, de gente por ambos lados, el río Duero, y ahí justo ahí debajo, debajo de este puente, están las famosas bodegas del vino de Oporto, que se ve en esa especie de copas acampanadas un poquito más pequeñas. Como digo, una de las visitas obligadas a Oporto es ver su atardecer, y verlo, como digo, desde Gaia, desde aquí, desde donde nos vamos a situar, para ver este sol, que ahora contempláis a ir, como poco a poco va decreciendo. Mira, coincidimos con un festival de tunas, donde había varias tunas de Salamanca. Bueno, pues este es el ambientado que se respira, aquí, ahora, porque la mayoría de la gente que veis aquí, con música de DJ incluida, veis allí toda la gente que está esperando a que el sol se ponga al atardecer. Y en este lugar de moda, aquí en Oporto, la gente espera que el sol caiga. Y nosotros, pues aquí también, refrescándonos un poco, al ritmo de la música. ¡Gracias! 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 Sin duda, las cosas más bonitas es el atardecer de Oporto, pero también el ambiente, la música en directo que se ve en las ambas riberas. Estamos en Gaia, esto es Gaia, lo de enfrente es Oporto. Aquí vamos a poder ver un montón de atracciones, no solamente de músicos callejeros, sino de malabaristas, de equilibristas y de ese ambiente que dota a una ciudad como Gaia y Oporto de mucha vida. Mucha vida de ese trajín continuo de personas que van de un lado para otro y el continuo comercio también que podemos disfrutar. Esta es la zona de bodegas, esta es la de Salem, y como decía, mucho ambiente callejero, malabaristas, percusionistas y una paz que transmite el duero con imágenes como esta. Imágenes que nos hacen soñar y disfrutar de una ciudad encantadora y maravillosa. Hola, soy África Viván y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy África Viván y quiero felicitar a La Visita por todos estos años. Hola, soy Emiliano y mando un saludo a todos los amigos de La Visita. Soy Enrique Florid, me llaman Sócrates y mando un saludo muy cordial a los amigos de La Visita. Quiero felicitar a todos los televidentes de La Visita por los 27 años cumplidos.